¿Qué es la lucha por los derechos humanos que muchos en la Argentina han tratado de simplificar en la lucha por el juicio a los responsables del genocidio en la Argentina? Es mucho más que eso y es en realidad la vida misma. Hoy tenemos, desde hace 70 años, por supuesto, 71 va a cumplir en diciembre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el texto más simple, pero más hermoso y más valioso que logró parir la humanidad. El poder decir, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la vivienda, a la salud, a la identidad, a la educación, el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, a la libertad de información. Todos esos contenidos que significan que cada niño, cada joven, cada adulto, nuestros abuelos, es una pelea interminable de cada día para que cada vez luchemos más, no solo por el juicio y castigo a los culpables, sino para que cada ser humano, cada niña, cada niño, cada joven, pueda tener la vida digna por la que otras generaciones pelearon. Esa es la lucha completa, absoluta, por los derechos humanos. He venido invitado por la universidad a esta presentación de esta obra importante, que es, bueno, historiar los juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza, que están en este momento en el noveno juicio, acá está la historia de los ocho anteriores, y es una pieza importante, tanto desde lo periodístico, comunicacional, como desde lo jurídico, porque ayuda, como tantas otras cosas que se hacen en el país, en cada rincón de la Argentina, para seguir manteniendo muy, muy viva la llama de la memoria, la verdad y la justicia. Sobre todo en estos últimos años, en los que desde el Estado, desde el Gobierno, se ha intentado opacar, silenciar, ocultar el avance del movimiento de derechos humanos, que no es otra cosa que el pueblo, llevando adelante, no solo los juicios, sino cada paso por acordarnos y no olvidar nunca a las compañeras y los compañeros desaparecidos, la lucha de las madres y de las abuelas en todo el país, y todo lo pendiente que hay que hacer, desde lo jurídico y desde lo comunicacional, para lograr recuperar a los más de 300 nietos y nietas todavía que han sido apropiados, y para encontrar los restos de las compañeras y los compañeros, y para el juicio y castigo, hasta el último de los responsables, civiles, militares, policiales, de la mayor tragedia argentina, y para llevar adelante y poner bien alto los ideales de justicia social, de igualdad, que tenían nuestros compañeros y compañeros desaparecidos.